Hola a todos y bienvenidos a otra parte de Leyendo Historias Paranormales de mis suscriptores. Esta es la parte 16 y voy a leer varias historias que me habéis mandado. Si tienes una historia paranormal y quieres que la narre en el próximo vídeo de Leyendo Historias Paranormales de mis suscriptores, envíamela a este correo que dejaré por aquí. También antes de empezar a leer las historias, voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok y mi cuenta de Twitch, donde nos vemos en directo. Y ahora ya empecemos con la primera historia paranormal. La primera historia me han pedido que no diga el nombre, así que es anónima y dice así. La historia que te contaré no me pasó a mí, sino a mi madre. Cabe resaltar que somos de Perú y vivimos en la región de Piura. Aquí antiguamente las personas de bajos recursos iban en masa, familiares, amigos, etc., a invadir terrenos abandonados para conseguir un lugar donde vivir. Eso fue lo que hicieron los padres de mi madre, mis abuelos, cuando ella era una niña de entre 5 a 6 años. Como mencioné, al ir en masa significaba que todos se conocían, así que no era raro que los fines de semana todos se juntaran para tomar. Esa noche mi abuela no quería dejar sola a mi madre, ya que tenían problemas con el servicio eléctrico y lo único que alumbraba el lugar era una antigua linterna. A pesar de ello, mi abuelo la convenció para que se fueran con él, diciendo que solo estarían a unos metros de distancia y que por ratos podrían ir a verla. Como cualquier niño pequeño, en algún momento mi madre se despertó para ir al baño y cuando vio que estaba sola empezó a llorar buscando a sus padres. Se levantó de su cama y se quedó en la puerta de la habitación ya que no quería alejarse de la luz. En eso escuchó que alguien la llamaba. Al prestar más atención se dio cuenta de que era la voz de mi abuela. Asomó su cabeza y pudo verla parada al final del pasillo, en la puerta que llevaba al jardín. Sin pensarlo comenzó a caminar hacia ella. Esta estiró sus brazos para recibirla en un abrazo, pero antes de que se pudiera acercar más, alguien la toma por la espalda y la levanta. Era mi abuelo, que la abrazó tan fuerte como pudo y al mismo tiempo se puso a decir miles de groserías a esa sombra. Que cuenta él, hablaba y tenía la misma silueta que mi abuela. Era una masa oscura refugiada en la oscuridad, que de un momento a otro desapareció. ¿Cómo llegó mi abuelo a tiempo? Pues su vecina le avisó que escuchó llorando a mi madre y fue allí cuando mi abuelo y mi abuela fueron a verla. Nunca se imaginaron encontrarla en esa situación. Ni tampoco que ese sería el inicio de muchos incidentes más, que eran difíciles de explicar, ya que mi madre desde pequeña ha sido muy susceptible a cosas que uno normalmente no puede ver. Tengo muchas más historias que contarte y espero poder hacerlo pronto. La segunda historia me la ha mandado Reyes y dice, Quiero contarte una historia que me pasó hace varios años y todavía no le encuentro ninguna explicación. Una noche cuando tenía alrededor de 12 años me iba a ir a dormir, pero mi hermano menor me dijo si podía dormir con él porque tenía miedo de dormir solo en su cuarto. Cabe resaltar que su cuarto siempre me ha dado malas vibras, pero yo acepté porque muchas veces dormía con él cuando tenía miedo. Al cabo de un rato estábamos dormidos los dos y recuerdo como en un momento de la noche abrí los ojos angustiada. Todo iba bien hasta que me percaté de que a nuestros pies de la cama había una figura negra recostada de forma fetal. Lo primero que pensé es que era nuestra madre, que había venido a dormir con nosotros, pero me pareció muy raro porque ni siquiera pesaba. No sentí ningún peso en los pies. Empecé a llamar a lo que yo pensaba que era mi madre, pero no respondía. Al poco tiempo de yo empezar a llamarla, se levantó y empezó a andar hasta el marco de la puerta. Yo seguía sin ver bien quién era, solo veía una figura negra. Se quedó en el marco de la puerta mirándonos a mí y a mi hermano. Yo ya me asusté porque la llamaba y no contestaba. De un momento a otro empezó a andar hacia la cama de nuevo donde estábamos y yo corriendo encendí el interruptor de la luz que estaba justo al lado. Para mi sorpresa la sombra se había esfumado, allí no había nadie. Lloré toda la noche en la cama de mis padres y a día de hoy sigo sin encontrarle ninguna explicación. La siguiente historia me la ha enviado María y dice Me gustaría contarte una historia que nos pasó a principios de este año a mi pareja y a mí. Nosotros somos de España. A principios de enero nos fuimos a una casa rural que alquilamos a una persona conocida en un pueblo con muy pocos habitantes para pasar un fin de semana romántico y nos llevamos a nuestro gato. La primera tarde-noche todo fue bien. La casa era grande y aunque hacía frío era acogedora, excepto la parte de arriba de la guardilla que ahí nos subíamos. Los sucesos extraños comenzaron ya el tercer día por la noche. A pesar de que ya habíamos notado sensaciones raras como de sentirnos vigilados, no le prestábamos mucha atención. Era un lunes ya a las doce y media aproximadamente de la noche. Estábamos viendo una película en mi portátil en el salón sentados en el sofá y nuestro gato estaba sentado en la silla de al lado, cuando de pronto se escucharon unos pasos que no eran de un animal pequeño por las vigas del tejado. No, no eran ni ratas ni nada por el estilo. Los pasos eran de algo grande, un animal o persona y muy pesado. Recuerdo ver cómo mi gato se puso en estado de alerta, pupilas dilatadas y pelo erizado y al minuto se fue la luz de esa casa. Mi pareja y yo buscamos rápidamente las linternas del móvil para encenderlas y bajar a donde estaba el cajón de los fusibles. No había nada más que la luz del salón, el portátil y la chimenea enchufado, por lo que no era normal. Cuando mi pareja encendió la linterna del móvil vio una imagen que a día de hoy me pone los pelos de punta. Él solo pensarlo. Una gran cabeza de animal con los ojos amarillos y la boca enorme abriéndola. Bajamos muy asustados al piso de abajo y encendimos la luz. Él aún no me había dicho lo que había visto hasta después. Yo soy muy católica y siempre tengo un rosario conmigo, por lo que me lo puso y me dijo que rezáramos juntos. Cuando empezamos a rezar, abrazados y muertos de miedo, la luz otra vez se volvió a apagar y sentí un escalofrío que me recorría cada parte del cuerpo desde los pies a la cabeza. Salimos corriendo de la casa. Estando en la calle desde la ventana, mi gato estaba asomado y detrás de él vio una enorme sombra pasar. Al día siguiente nos fuimos de allí cuando amaneció. Esa noche no pegamos ojo. A día de hoy no le encuentro una explicación. Solo puedo decir que mi pareja, muy escéptico para estas cosas, ahora se ha convertido al catolicismo y ya cree. La siguiente historia me la ha mandado Belén y dice En mi casa somos siete, vivo en una casa chica. Yo comparto habitación con mi hermana. Está la habitación y al frente el baño. Y un poco más adelante está la habitación de mi otra hermana. Una noche mi hermana, con la que compartimos habitación, salió. Entonces dormí yo sola. Eran como las tres o dos de la madrugada cuando yo estaba con mi teléfono. Escuché que en la habitación de mi otra hermana se abrieron las puertas del armario. Yo pensé que era mi hermana, entonces me tranquilicé. Pero después la tensión invadió mi cuerpo. En esa habitación no estaba mi hermana. Y ahí empezó la tortura. La habitación se abrió y salió una mujer alta, flaca, pálida, con pelo negro. Los ojos eran dos puntos rojos. Llevaba un vestido blanco. Era tan alta que tenía que encorvarse para poder salir de la habitación. Y empezó a caminar hacia el baño, que estaba al frente de mi habitación. Se escucharon algunos gritos y no se escucharon más. Yo le dije a todos mis hermanos lo que pasó y dijeron que ellos también la veían. Dijeron que era inteligente. Y hasta el día de hoy nos sigue pasando lo mismo. La siguiente historia me la ha mandado Naomi y dice ¿Posible doppelganger? Mi nombre es Naomi y quiero contarte algo que me pasó. Hace dos años fuimos a casa de mi prima porque tuvo unos problemas con su esposo y fuimos por sus cosas. Mi mamá, mi hermana, mi papá, mi primo y mi prima. Entonces entré a la casa de mi prima y mi primo iba enfrente de mí. Íbamos al segundo piso, todo normal. Y en eso, en los escalones habían unas cajas de zapatos. Me agaché para ver si eran de mi prima, como lo mencioné antes, íbamos a por sus cosas. Y en lo que me levanté, ya no vi a mi primo enfrente mío. Entonces corrí a ver los cuartos a ver si mi primo estaba en uno, pero no estaba en ningún lado. Yo me bajé corriendo porque no había luz en ningún cuarto y soy muy miedosa. No hubiera subido sola. Entonces bajé y les pregunté por mi primo. Mi primo se llama Ángel. Entonces le pregunté a mi prima dónde estaba y me dijo, Ángel se fue hace como cinco minutos. Y le dije, no, él iba subiendo conmigo. Él traía su misma ropa y todo. Era él. Solo en lo que me agaché y volví a voltear para enfrente, ya no estaba. Te lo cuento a ver si a alguien le ha pasado algo similar o qué pudo ser eso. Me acuerdo y me da mucho miedo. La siguiente historia me la ha contado Micaela y dice, Esto pasó cuando yo tenía 6-7 años. Un día mi directora nos sacó a un área de juegos. Esta se llamaba La Casita Feliz. Nos dijo que no podíamos estar mucho tiempo ya que se tenía que ir a hacer unos mandados en su universidad, ya que era maestra. Entramos y todo normal. Nos pareció un lugar bonito a primera vista. Ella nos dejó y dijo que nos vendría a ver para sacarnos al curso otra vez. Yo empecé a jugar con la cocinita, ya que sin duda era muy bonita. Mis amigos jugaron con un futbolín. Todo estaba normal, pero de repente empezamos a escuchar ruidos extraños. No les dimos importancia. Bueno, mis amigas y yo seguíamos jugando. Cuando de repente yo y mi amiga nos dimos cuenta de que una muñeca nos estaba observando. Y esa muñeca ni siquiera estaba en ese lugar cuando entramos. A mis compañeros también les pasó varias cosas. Dijeron que se les había caído la pelota cuando la fueron a buscar. Esa misma muñeca la tenía como que en su vestido, algo así. No me acuerdo muy bien. Pasado estos sucesos, nunca más quisimos entrar otra vez, pero esta no es la historia que voy a contar. Un día en el recreo nos sentamos en unas gradas, yo y mi amiga a comer. Escuchamos que una nena lloraba y fuimos a avisar a los más grandes. Ellos llegaron a la puerta donde escuchamos. Ya que había dos, una al lado de un aula sin funcionamiento y la otra en el parque, por allí nos hizo entrar la directora. Bueno, ellos escucharon lo mismo, que una nena lloraba desconsoladamente. La directora en ese momento no estaba. Una niña grande le dijo que qué le pasó, que por qué estaba ahí y dijo que se había quedado atrapada. Ella dijo que se calme y le pasó una hoja. No sé si fue una de árbol o de papel. El caso es que apenas mete la hoja por la puerta, como que le jaló muy duro, no pudimos hacer nada, ya que las dos puertas estaban cerradas. Los grandes le avisaron a una profesora y eso pasó después. Nos enteramos que la directora había ido a revisar si alguien estaba ahí, ya que los grandes también le habían contado. Fue y no había nada. De hecho, todo estaba intacto. Al final la directora les regañó por decir mentiras y dijo que con eso no se juega. Nunca supimos qué fue o qué había ahí. Y desde que la directora nos llevó a ese lugar, nunca más quisimos ir. La siguiente historia me la ha enviado Abigail y dice Lo que te contaré es algo que aún no encuentro explicación a pesar de haber pasado ya hace varios años. No recuerdo mi edad exacta, pero era entre 6 a 8 años. Desde que tengo memoria, siempre había escuchado sobre sucesos paranormales que le ocurrían a mis familiares y a algunos conocidos de ellos. Pero eran sucesos que pasaban a las 500, es decir, raras veces. Y aunque las escuchaba, nunca me dio miedo salir de noche, quedarme sola en la inmensa casa o incluso dormir en la oscuridad sin nadie al lado. Para que se entienda mejor, la historia quiero detallar el lugar del hecho. El terreno de nuestra casa es muy grande y está encerrado con paredes. Dentro hay dos casas construidas, siendo la casa vieja la más pequeña, pero como el terreno no es plano, la casa más antigua está sobre elevada en una loma y la actual donde vivimos está al pie de la loma. El baño y la cocina en ese entonces estaban al costado de la casa antigua. Es decir, que para usar esas áreas teníamos que subir a esa loma e ir a la casa vieja. Todo transcurrió una tarde donde toda la familia se fue al campo debido a una temporada de cosecha y como para ese entonces no había quien cuidara la casa, me dejaron a cargo a mí. Todo iba tranquilo incluso, hasta me emocioné porque al fin podría ver la televisión tranquila sin pelear con mis hermanos mayores. Recuerdo estar en el cuarto de mi padre, que actualmente es mi cuarto, echada en la cama viendo un dibujo del cual no me acuerdo el nombre, hasta que la puerta del cuarto empezó a rechinar, cosa que me pareció raro, por lo que me volteé rápidamente y lo que vi me congeló todo el cuerpo. Y es que ver la sombra de unas manos delgadas y huesudas con uñas largas y afiladas saliendo detrás de la puerta a unos metros de mí y que cada segundo iban creciendo y mostrando más partes de aquel cuerpo a la medida que la puerta iba cerrándose dejándome a mí atrapada con aquella cosa fue muy impactante. El miedo fue tan grande al punto que ni podía distinguir lo que decía la televisión. Solo me quedé paralizada mirando fijamente aquella sombra creciendo y creciendo, gritando y rogando internamente a mi cuerpo salir corriendo de ahí, pero lamentablemente ningún músculo me obedeció. Ya me había resignado a ver lo que sea que saliera de ahí y aceptar el daño que me iba a hacer. O eso pensé. Hasta que de la nada los últimos instantes de cerrarse completamente la puerta, desde la casa vieja la voz de mi madre gritando mi nombre me hizo reaccionar y sin saber de dónde saqué valor y crucé rápidamente la puerta sin mirar atrás, corriendo hacia el llamado de mi madre y escuchando a lo lejos el golpe fuerte de la puerta. En ese instante no reparé en pensar por qué mi familia había venido muy temprano si supuestamente iban a llegar en la noche o en quién más había podido abrir el portón y dejar pasar a mi madre si yo era la única que estaba ahí. Simplemente corrí hacia la cocina con el deseo de encontrarme con mi mamá y ya no estar sola pero la realidad me golpeó al ver que no había nadie y que aunque llamara a toda mi familia nadie me respondería. Pero extrañamente todo el lugar se llenó de una brisa muy refrescante y en vez de darme miedo solo me dio paz. Fue como si el aire borrara el mal momento y me dijera que el peligro ya se había ido. Suena muy loco pero en ese instante así lo sentí. Estuve todo el tiempo ahí hasta el anochecer hasta que mi familia al fin había llegado. Les conté lo que me pasó ya con más calma pero ellas simplemente lo tomaron como un mal sueño o alguna mala percepción mía. Después de todo era una niña. La temporada de cosecha siguió con normalidad mi familia yendo al campo y yo quedándome sola en la casa hasta la noche. Lo único que cambió fue que ya no me quedaba dentro de la casa y que a la misma hora durante toda esa temporada desde la casa vieja se podía escuchar las diferentes voces de mi familia llamando mi nombre y yo yendo tranquila a jugar porque sabía que aquel o aquellas entidades que me llamaban solo querían cuidarme. Quisiera que la historia acabara hasta ahí pero graciosamente no fue así. Si bien terminando la temporada las voces desaparecieron este suceso fue el inicio de todo. La puerta de la entrada que abrió las demás oportunidades para ser la más sensible de mi familia a lo paranormal. Desde sustos, sombras, voces, rasguños, pesadillas, conentes, hasta en la actualidad con frecuentes parálisis de sueños inexplicables. Acabo de resaltar que debido a eso mi miedo a la casa empezó y aún no puedo dormir sola o al menos no en mi habitación ya que ahí es el lugar en donde la mayoría de eventos sucedieron. Sin más que decir espero te guste mi historia y gracias por tu tiempo. La siguiente historia me la ha enviado Fabiana y dice Mi historia empieza así. Yo vivo con mi abuela, abuelo, papá, mamá y hermana. Pasó hace como dos o tres años. Esa noche me fui a dormir a las 9 y 30 pm. Me desperté a las 3.33 de la madrugada con ganas de hacer pipi. Para llegar al baño tenía que pasar por la sala, la cocina y el comedor. Salí de mi cuarto y cuando iba por la cocina veo a mi abuela sentada en su mecedora. Estaba con una bata blanca y chancletas azules. Llegué a la sala y ya no veo a mi abuela. Pensé que pudo ser mi imaginación. Fui al baño, hice mis cosas y volví a mi cuarto. Como una hora después me paro de nuevo. Tenía ganas de ir al baño y me pasó lo mismo. Salí de mi cuarto y cuando iba por la cocina vi la hora en el reloj y eran las 3.33 de la madrugada. Me sorprendí y cuando volteo veo a mi abuela tal y como la vi la primera vez. Me asomé a la sala y mi abuela ya no estaba. Seguí mi camino y fui al baño a hacer mis cosas y volví a mi cuarto. Cabe recalcar que mi abuela está viva. Al día siguiente le conté a mi abuela y ella me dijo que ella había dormido esa noche a las 8 de la noche pero también me contó que eso le había pasado a ella con otras personas. O sea que veía a mi abuelo lejos y cuando se acercaba ya no estaba. La siguiente historia es de Rebeca y dice mi caso paranormal es así. Una vez pasó que yo invité a mi mejor amiga Jasmine a la casa de mi abuela. Ella vive como en un bosque o algo parecido por lo cual no conocemos a nadie más que a ella en su barrio. Resulta que vino a quedarse a dormir Jasmine todo estaba normal jugamos, charlamos, reímos, etc. Hasta que llegó la noche. Estábamos cenando hasta que mi abuela dijo que no nos levantáramos de la cama a partir de las 12. Nosotras muy confundidas le preguntamos el por qué pero ella nos ignoró. Subimos desde escaleras hasta mi habitación pero antes de entrar escuchamos a mi abuela reírse medio raro. La ignoramos y nos fuimos a dormir. Dormíamos en la misma cama ya que no teníamos otra. A las 2 de la mañana Jasmine se levantó para ir al baño olvidando completamente lo que dijo mi abuela. Yo le dije que me haga caso pero no le dio importancia. Jasmine por las dudas cerró la puerta del baño con seguro. Yo me volví a dormir. Jasmine estando en el baño escuchaba risas. Muy asustada salió corriendo del baño de vuelta a la cama para decirme lo que había pasado. Ella me dijo todo y yo le dije que no volviera a salir de la cama pero de repente escuchamos pasos de la escalera hasta mi habitación. Las 2 nos hicimos las dormidas rápidamente hasta que la puerta se abrió y era mi abuela. Ella estaba riéndose muy fuerte tanto que yo y Jasmine estábamos que llorábamos del miedo. Mi abuela se quedó callada de repente y se quedó mirándonos aproximadamente una hora hasta que nos dormimos. Al día siguiente mi abuela nos despertó estaba como si nada hubiera pasado. Al momento de almorzar yo y Jasmine le preguntamos por las risas de anoche y ella nos respondió que no sabía de qué hablábamos porque ella se tomó sus pastillas para dormir toda la noche. Desde ahí no fui nunca más a su casa y Jasmine y yo todavía nos da miedo pensar en esa noche. La siguiente historia es de Jessica y dice quiero contarte algunos sueños raros que involucran a la misma mujer. Me pasaron hace poco en la casa en la que vivo hace no mucho. Este es el primero. Yo comparto el cuarto con mi hermana mayor. Su cama está al lado de la mía y tenemos un buró en el medio. Yo dormía del lado contrario a la pared o sea viendo a la cama de mi hermana. Entonces en mi sueño yo estaba durmiendo. Me desperté y había una mujer frente a mí sentada en la cama de mi hermana. Estaba haciendo sonidos raros y tenía un vestido lleno de sangre y cabello largo. Se estaba acercando a mí con la intención de hacerme daño. Justo antes de que me alcanzara me desperté. En el siguiente yo estaba en el espacio que hay entre las dos camas como conté anteriormente. Yo estaba enfrente de la misma mujer del sueño anterior pero nunca pude ver su rostro. Al lado de mí estaba mi hermana. Las tres estábamos sentadas en el piso. Recuerdo que mi hermana le estaba diciendo a la mujer sentada frente a mí que se disculpara conmigo porque me había hecho algo malo. Entonces la mujer me dice que lo siente. Que nos demos un abrazo. Yo le di el abrazo. Entonces le empezaron a salir garras en la mano y empezó a encajarlas por toda mi espalda. Desde el cuello hasta la espalda baja. Sentí el dolor tan real que cuando pude despertar de ese sueño no pude volver a dormir. Me sentía muy tensa de la espalda y con cierto dolor. Este es el último. Fue una parálisis con alucinaciones. Estaba dormida. Me desperté pero no podía moverme para nada. Solo pude abrir los ojos y tenía una presión en el pecho. Solo podía ver hacia enfrente. Vi y estaba esa misma mujer de espaldas. Solo podía ver su largo cabello y el vestido de novia que llevaba. Entonces ella volteó a verme y la presión que sentía en el pecho aumentó al punto de que sentía que me ahogaba por falta de aire. Entonces desperté agitada. La siguiente historia me la ha enviado María y dice Me llamo María tengo 21 años y vengo a contarte mi historia. Tal vez no sea la mejor hora para contar esto pero necesito sacarlo ya. Cuando recién tenía 10 años nos mudamos. No fue un cambio significativo ya que solo fue al pueblo de al lado de donde vivía o eso pensaba yo. La casa en cuestión era una casa antigua de dos plantas. Tenía como unos 60 años mínimo. Incluso diría que algunos más. Ya que tenía en la planta inferior una ala separada en la cual se encontraba la cocina, una habitación y un pequeño baño de lo que sería el salón comedor con lo que dimos por hecho que sería la zona de servicio. Había zonas separadas. La primera historia tiene que ver con el maldito pasillo que separaba el ala del servicio con el salón y las escaleras. Llevábamos apenas dos semanas en la casa. Recuerdo que por aquellas fechas hacía calor. Estábamos tocando ya el final del verano pero aún así pasaba noches infernales con el calor. Aquella noche en concreto había olvidado llenar mi botella de agua. Me desperté como a las dos y media a tres de la madrugada y decidí bajar de mi cuarto a por agua fría en la nevera. Cuando entré al pasillo vi al fondo como unas sombras escondían la habitación lo cual era imposible ya que esa habitación estaba en desuso ya que con la mudanza todas las cajas que quedaban por colocar estaban allí. Salí corriendo a mi habitación no pude volver a dormirme hasta pasada las seis y media que empezó a salir el sol sentía que algo o alguien me observaba. Este fue el principio del fin. A partir de entonces cada noche escuchaba pasos por el pasillo de las habitaciones grifos abrirse y cerrarse susurros al fondo de las escaleras golpes etc. A los dos meses fue cuando empecé a notar la presencia del hombre del sombrero. Te lo describo es una sombra negra de un hombre alto y delgado viste una gabardina larga hasta por debajo de las rodillas no tiene rasgos faciales se ve su cara como una completa sombra negra y por supuesto su rasgo más característico su gorro de copa gorro cordobés. La primera vez que lo vi estaba en el marco de la puerta de mi habitación ahí inerte. Empecé a tener muchísimo miedo sentía como si este se realmente pudiese acabar con mi vida. Tenía un miedo muy muy intenso y lo único que pude hacer fue hacerme la dormida y llorar en silencio. Desde entonces en 2011 me persigue a cada casa que me mudo a cada sitio que voy de vacaciones sea cual sea donde vaya siempre está siempre me persigue. Los primeros años fueron los más intensos llegué a asumirme incluso en una depresión con 14 años la cual me consumía cada día más aunque con apoyo y terapia conseguí salir de aquello. Mi psicóloga me decía que aquello era producto de mi imaginación que era mi forma de proyectar mis miedos. En su momento me lo creí pero nunca dejé de verlo. Con los años he estado investigando y a día de hoy estoy completamente segura de que no estoy loca de que es real. Según mis investigaciones es un demonio un vampiro energético que te chupa la energía y te consume lo cual me cuadra mucho con los episodios depresivos y de ansiedad que he tenido a lo largo de mi vida ya que cuanto peor estaba más frecuentemente lo veía. A día de hoy aparece con menos frecuencia pero por las noches que le veo observarme desde el marco de la puerta ya que cabe recalcar nunca ha traspasado el límite siempre he estado en el marco de la puerta o a un metro de la cama si está esta cerrada me levanto cansada con peor ánimo y con ganas de no hacer nada. Quiero destacar que he intentado echarle de una y mil maneras pero siempre vuelve. Si alguien ha vivido algo similar pediría que por favor se pronuncie en los comentarios de tu vídeo si cuentas mi historia. Y la última historia que voy a leer en este vídeo es de Cassandra y dice Historia 1 Yo vivía lejos de mis padres en otra ciudad por lo tanto en vacaciones los iba a visitar. Ellos vivían en una vecindad y todos los vecinos se llevaban muy bien. La casa de mis papás daba de frente a una de las casas de los vecinos. Esa noche recuerdo que hacía demasiada calor por lo que optamos por sacar el colchón y dormir afuera. Pero esa noche en particular no podía conciliar el sueño. Mis papás y mi hermana estaban profundamente dormidos. Yo solo veía las estrellas en aproximadamente las 2 de la mañana cuando los perros empezaron a huyar. Me dio tanto miedo que cerré los ojos y empecé a sudar. En eso abrieron el portón de la vecindad y de golpe abrí los ojos y vi a una persona con una túnica negra que entraba al patio. Yo estaba paralizada del miedo que sentía. Se acercó a la casa del vecino le tocó la puerta y como no le abrieron tocó las ventanas insistiendo pero nadie le abrió. Después se retiró abrió el portón y se fue. Los perros no dejaban de aullar hasta después de unos 10 minutos. Cerré los ojos e intenté dormir hasta que al menos amaneciera en la mañana. Vi que llegaron los vecinos pues ellos trabajaban de noche. Me acerqué y les conté lo sucedido. Se quedaron impactados y me dijeron que ellos no tenían ningún familiar en la ciudad pues eran forasteros pero que estaban 100% seguros que era su flaquita que los fue a buscar pues ellos tenían en la sala un altar a la santa muerte y que ella los iba a visitar seguido pero que era la primera vez que un vecino la veía. Me quedé helada y ya no volví a dormir afuera. Historia 2 Era un 31 de octubre estábamos en mi cuarto una tía, una prima y yo maquillándonos porque teníamos una fiesta. Mi cuarto había una ventana que daba vista hacia un pasillo que iba para el patio. Estábamos platicando sentadas en la cama cuando todas volteamos al mismo tiempo hacia la ventana. Vimos a una mujer de blusa negra con flores azules pasar por el pasillo. Salimos corriendo para ver quién era pero ya no la vimos. Cuando entramos a la casa le preguntamos a mi abuelito que si había visto a una señora entrar con esa vestimenta y nos dijo sí es su abuelita que entró a su cuarto. Fuimos corriendo al cuarto de mi abuelita y no estaba. A la hora llegó escuchamos que abrió la puerta de la entrada. Fuimos corriendo a preguntarle si había sido ella. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que traía puesta una blusa blanca y nos comentó que ya tenía rato que andaba haciendo unas compras que ella no pasó por el pasillo y que no había entrado al cuarto. Nos contó que su casa era un sindicato de obreros que tenía aproximadamente 80 años cuando ellos la compraron y que podía ser que hubiera almas en pena vagando por la casa. Historia 3 Esto le pasó a mi esposo. Está graciosa la historia pero el jurá que es real. Nosotras vivimos en la frontera. Tengo una tía que nos viene a visitar los fines de semana. Mi esposo la va a dejar al puente internacional en la madrugada. Ese día que la llevó mi esposo estaba haciendo del baño y no había ningún sanitario público cerca por lo que decidió buscar algún lugar oscuro para hacer sus necesidades. Pasó por una vía del tren donde hay vagones abandonados de muchos años y se le hizo fácil entrar a uno. Él cuenta que entró se bajó los pantalones se puso en cuclillas e hizo sus necesidades pero estaba agachado y cuando levantó la cabeza en el techo vio unos ojos amarillos iluminados como si fueran lámparas y alcanzó a ver a una criatura humanoide con cuerpo de lagarto de aproximadamente unos dos metros de largo que parecía un reptil. Cuando la criatura se dio cuenta de que él lo vio corrió hacia lo más oscuro del vagón. Mi esposo salió corriendo con los puros calzones puestos y llegó a la casa bien espantado. Duró días sin poder dormir. Y bueno hasta aquí las historias de hoy. Si me has enviado tu historia y no la he leído es porque la voy a leer en el próximo vídeo en la próxima parte de historias paranormales y si tienes una historia paranormal no me la has enviado y quieres que salga en uno de los vídeos envíamela al correo para historias paranormales. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros dejarme un me gusta pasaros por mis redes sociales gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias!